No me siento bien. ¿Me duele la cabeza? La TV no funciona. ¿Cuál es el motivo de eso? Milo, ¿te has comido el cable otra vez? Eso pensaba. Por fin un domingo relajante. Llevo mucho tiempo esperando esto. ¿Quién es ese? Mari volvió a pedir comida en línea. Lisa, abre la puerta. Sonó. Hola Lisa. Siempre tengo que hacerlo todo yo mismo. Dios mío, Lisa. ¿Qué pasó? No siento el pulso. Mari, necesito que vengas ahora mismo. Eso sonaba serio. Martín me necesita. ¿Qué pasó? No lo sé. Estaba aquí tirada. Hola mamá, hola papá. ¿Cuándo almorzaremos? Tenemos que llevarla a un hospital. Ey, deja de ignorarme. Vale, ¿vamos? Espera un momento, soy yo. Hola, ¿a dónde vas? Ah. Hola Lisa. Estoy en el cielo. Sí, es cierto. Sin embargo, algunas cosas han cambiado. ¿Qué significa eso? Ven, te lo enseñaré. ¿Vale? Por favor, conduce rápido, Martín. Ya no puedo oírla respirar. Vale. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estás a punto de conocer a alguien? Aquí él es el que manda. ¿Qué quiere de mí? Él decide lo que pasa después. Siguiente. Ha llegado el momento. Puedes acudir a él. Vale, nos vemos pronto. Oh, tío, estaba a punto de tomarme un descanso. ¿Por qué conduce ese tío tan rápido? Vamos, Bo. Has hecho un juramento. Oh, no, la policía nos apoya. ¿Quieren que pare? No tenemos tiempo para eso. Lisa tiene que ir al hospital. ¿Qué intentas decir con eso? Debo seguir adelante. Ve más rápido. Hola. ¿Me oyes? Deberías parar. ¿Cómo ese es? Lo hice en serio. Quiere que lo persiga. Hola, Lisa. ¿Quién eres? ¿No me reconoces? No. ¿Nos conocemos? Vuelva a mirar con atención. ¿Te pareces al señor Kunze? ¿Pero en la antigüedad? No, soy Dios. Creo que lo hemos conseguido. Ya no veo a la policía. Te daré otra oportunidad. ¿Qué? Detenga el auto ahora mismo. O tendrás serios problemas. El hospital está ahí. ¿Piensas lo mismo que yo? ¿Vamos? ¿Vamos? Ya basta. Conseguiré refuerzos. ¿Hola, O? ¿Vuelves a necesitar cupones para las rosquillas? No, de verdad necesito refuerzos. Estoy siguiendo a un velocista. Vale, te enviaremos a unas cuantas personas. Gracias, Sabine. ¿Me creaste? Sí, es cierto. Yo los he creado a todos. ¿El señor Kunze también? Sí, ¿por qué? Se ve un poco gracioso. Especialmente cuando se trata de cabello. ¿Qué intentas decir con eso? Oh, nada. Sigue hablando. La sala de emergencias está ahí atrás. Démonos prisa. Se detienen en el hospital. Quizás estén planeando un robo. Debo evitarlo. ¿Qué hago aquí? ¿He ganado algo? ¿Tu vida en la Tierra ha terminado? Por eso estás aquí ahora. ¿Cuál es el siguiente paso? Eso depende. ¿Sobre qué? ¿Cómo te comportaste en la Tierra? Oh, oh. Acompáñanos. Quiero enseñarte algo. Doctor, necesito que ayude a mi hija Lisa, por favor. ¿Qué pasó? ¿No lo sabemos? ¿Lleva a Lisa a la habitación de ahí? Tengo que examinarla. ¿Qué es eso de ahí abajo? Eso se ve genial. Es el paraíso. Es mi abuelo. Sí, él también está ahí. ¿Puedo ir allí también? Eso lo decidiremos ahora. ¿Qué aspecto tiene, doctor? ¿No está bien? Su corazón está muy débil. Pero, ¿qué es lo que tiene? No lo sé. ¿Quieren hacer una redada en el hospital? ¿Debemos detenerlos? Atrapemos a estos criminales. ¿Dónde estamos? Debes ir a la corte, Lisa. Ahí es donde decidiremos a dónde vas. ¿Qué pasa si no voy al cielo? Entonces renacerás en la Tierra. ¿Puedo ser rubia esta vez? No renacerás como persona. ¿Cómo qué? ¿Entonces? Depende si fuiste bueno o malo. ¿Está bien? ¿Aquí vamos? ¿Qué podemos hacer, doctor? Por favor, ayuda a nuestra hija. Tengo que ser honesto. No tiene buena pinta. Pero intentaré salvar a Lisa. Chantal. Sí, doctor. Por favor, prepare el quirófano. Vamos a salvar a Lisa. Está bien, doctor. A continuación, veremos la vida de Lisa Peters. Lisa, ¿crees que eras una buena persona? Eh, sí, creo que sí. ¿Alguna vez has robado a alguien? ¿O amenazará a alguien? No, nunca haría eso. ¿Estás seguro? Moritz, déjame ver tus respuestas. No, absolutamente no. ¿Por qué no? Deberías haber estudiado solo. Déjame verlo. O te tiraré un pedo en la cara. ¿No quería decir eso? ¿Alguna vez robaste algo? No, por supuesto que no. Lisa, ¿estás segura? Sí, 100%. Disculpe, ¿cuánto cuesta el vestido? El vestido cuesta 400 euros. También te lo puedes prestar. No, eso no funcionará. Me gustaría mucho ese vestido. Pero es tan caro. Tengo una idea. Me llevaré el vestido. Lo devolveré en unos días. Lo acabo de poner en mi mochila. Nadie se dará cuenta de eso. Quería devolver el vestido. Pero no lo has hecho, Lisa. ¿Lo olvidé? ¿Qué aspecto tiene, doctor? No está bien. Su corazón se está debilitando. El médico puede salvar a Lisa, ¿verdad? Eso espero. Aún es muy joven, Martín. No puede morir. Lo sé, Marie. ¿Deben ser ellos? Vamos, Herbert. Arrestemos a los dos. Vamos al último punto. ¿Alguna vez has hecho daño a alguien? No, por supuesto que no. Yo nunca haría eso. Soy una buena persona. ¿Estás segura, Lisa? Retira eso. No, nunca. Sí, lo retiras inmediatamente. ¿Por qué no me obligas a hacerlo? Como quieras. Ay. Me has hecho daño. ¿Qué opinas de eso, Lisa? Era clara. Se lo merecía. ¿Cuál es su opinión? Deberías ir al cielo. Sí, fui una buena persona. Oh, no, la estamos perdiendo. No, no lo estabas. No vas a ir al cielo. Vas a volver a la tierra. ¿Puedo ir a otra clase esta vez? No quiero volver con el señor Kunze. ¿Qué prefieres, perros o gatos? Perros, ¿por qué? Como ese es. Hola, ¿qué me has hecho? Se acabó. No podemos hacer nada más por ella. ¿Está muerta? Lamentablemente, sí. Tenemos que hacérselo saber a sus padres. Tendrás otra oportunidad en la tierra. Pero esta vez como perro. Sé una buena chica, ¿vale? No puedes hacerme eso. No quiero ser un perro. Nos vemos pronto, Lisa. Ah. Oye, suelta a mi esposa ahora mismo. Recibirás una gran multa por eso. Si no unos meses en la cárcel. Tenía que conducir rápido. Oh, sí, ¿por qué? Lo siento. ¿Qué pasa? No pudimos salvar a Lisa. ¿Dónde estoy? Estoy de vuelta en la tierra. Necesito llegar a casa rápido. Dios mío, Lisa. Lo siento. Eso no lo sabíamos. Puedes irte, por supuesto. Tenemos que ir a casa, Marie. Samuel nos necesita ahora. Hay dos personas delante. Quizás puedan ayudarme. Pero eres un encanto. ¿Tienes hambre? No, quiero irme a casa. ¿Tienes algo para comer? Creo que tiene hambre. No tengo hambre. Quiero irme a casa. Quizás ha perdido el rumbo. Oh, olvídalo. ¿Dónde has estado tanto tiempo? Tengo hambre. Tenemos que hablar contigo, Samuel. Se trata de tu hermana Lisa. ¿Dónde está Lisa? Sigue con Marcus. Lo siento mucho, Samuel. Pero Lisa está muerta. No, no puede ser. Sí, lamentablemente es cierto. ¿Estás mintiendo? Tengo que encontrar el camino a casa. Samuel me reconocerá. Estoy seguro de eso. Sé que no es fácil, Samuel. Pero ahora debes ser fuerte. Para tu madre y para Lisa. ¿De verdad Lisa no va a volver? No, no esta vez. Realmente lo hemos probado todo. ¿Cuándo es el funeral? Dentro de unas horas. Vístete ya, por favor. Sí. He encontrado nuestra casa. Hola, Samuel. ¿Me oyes? Soy yo, Lisa. ¿Qué sonido es ese? Vamos, Samuel. Necesito que me ayudes. Eso suena como un perro. ¿Quién es usted? Nunca te había visto aquí antes. Soy Lisa. ¿No me reconoces? Lo siento. Pero no tengo golosinas. ¿Dónde está Samuel? El funeral de Lisa está a punto de empezar. No quiero golosinas. Quiero irme a casa. No puedo hacer nada por ti. A mis padres no les gustan los perros. No soy un perro. Soy Lisa. Me tengo que ir ahora. Nos vemos pronto. Quizás escapó. Estoy seguro de que estará aquí. Vale. Estoy lista. ¿Vamos? Lo siento mucho, Lisa. Si pudiera, comerciaría contigo. Te vamos a echar de menos. Te quiero más que a nada, cariño. Espero que te sientas mejor ahora. Eso no es justo. Quiero volver a ser humano. Puede que no hayas sido un buen estudiante. Pero te he tomado muy en serio. Te voy a extrañar todos los días, Lisa. Te quiero. Samuel debe reconocerme. Es mi única oportunidad. Vamos, Samuel. Despierta. ¿Qué es eso otra vez? No puedo dormir en paz. ¿Qué haces aquí atrás? Me temo que no tengo comida para ti. Lamentablemente no hablo perros. ¿Quieres que vaya contigo, no? Vale, lo tengo. ¿Qué hacemos en el cementerio? ¿Qué me quieres mostrar? Está bien, voy contigo. ¿Por qué estamos en la lápida de Lisa? ¿La conocías? Algo está mal aquí. Lisa se ha ido y tú estás ahí de repente. Eso no tiene sentido. A menos que A menos que seas Lisa. ¿Qué robolizan aquel entonces? A. Un teléfono celular. B. Una bolsa. C. Un vestido. Deja un comentario. ¿Algo está? ¿Qué es lo que está haciendo? Gracias.